Tu mujer me hace enrugado, con tu beso de magia negra, y tu mirada hechicera, tu mujer A ti me siento amarrado, con un brazo invisible, a veces quiero escaparme, y se me hace imposible Tu mujer me hace enrugado, con tu beso de magia negra, y tu mirada hechicera, tu mujer A ti me siento amarrado, con un brazo invisible, a veces quiero escaparme, y se me hace imposible No puedo escapar, de las ganas de tu amor, porque estoy atado a ti, la fuerte que me causa horror Tu vives dentro de mi, como mi sangre y mi corazón, me sigue como mi sombra, tu aliento y tu calor Tu mujer me hace enrugado, con tu beso de magia negra, y tu mirada hechicera, tu mujer A ti me siento amarrado, con un brazo invisible, a veces quiero escaparme, y se me hace imposible No puedo escapar, de las ganas de tu amor, porque estoy atado a ti, la fuerte que me causa horror Tu vives dentro de mi, como mi sangre y mi corazón, me sigue como mi sombra, tu aliento y tu calor Andando No puedo escapar, de las ganas de tu amor, porque estoy atado a ti, la fuerte que me causa horror Tu vives dentro de mi, como mi sangre y mi corazón, me sigue como mi sombra, tu aliento y tu calor No puedo escapar, de las ganas de tu amor, porque estoy atado a ti, la fuerte que me causa horror No puedo escapar, de las ganas de tu amor, porque estoy atado a ti, la fuerte que me causa horror Tu vives dentro de mi, como mi sangre y mi corazón, me sigue como mi sombra, tu aliento y tu calor Andando No puedo escapar, de las ganas de tu amor, porque estoy atado a ti, la fuerte que me causa horror Gracias.